¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Deportes EBTV y no puedo arrancar este programa aunque no vamos a hablar de la vino tinto sin que el corazón vino tinto me esté latiendo a 360 millas por hora en este momento en el que pues bueno estamos celebrando que Venezuela luce tremendamente bien en las eliminatorias camino al mundial de Norteamérica 2026 así es que debería decirse porque eso de México, Estados Unidos y Canadá suena muy complicado ¿Cómo no se va a sentir uno bien? Tiene que sentirse uno extremadamente bien de ver lo bien que está haciendo Venezuela las cosas, lo linda que luce esta generación, esta generación interesante, muy 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 buena en lo que es la ejecución, bien dirigida, me encanta ver a Venezuela haciendo eso porque este programa precisamente se dedica a exaltar las cosas que hacen los venezolanos en relación al deporte en cualquier parte del mundo, donde estemos porque ya que somos una diáspora tan grande pues bueno no solamente pertenecemos a la sociedad en nuestro trabajo, en nuestros estudios sino que también pertenecemos a la sociedad en lo que hacemos con el deporte y mucho más cuando lo que hacemos con el deporte genera bienestar para otros está dedicado a ayudar a las personas que más lo necesitan hoy vamos a estar hablando de una fundación muy especial de un hombre que no se llama Carlos, sino Carlitos aquí en Deporte CBTV que empieza así señores y lo que se viene para esta gran mayoría de edad estamos cumpliendo 21 años 2023 y ven quien tengo aquí el pupilo Ronald Borja el artista de la noche ahí vamos a estar este 15 de diciembre Carlitos y para mí va a ser un placer colocar el toque musical a esa gran noche y ayudar a mucha gente así que gracias por la invitación de eso se trata con propósito vamos a disfrutar con propósito esperamos disfrutar con propósito es de lo que se trata precisamente de lo que vamos a hablar hoy 21 años de un trabajo de una fundación pero empecemos por el principio es deporte hay golf tengo Carlitos Jiménez conmigo ¿cómo estás Carlitos? ¿cómo te vas? excelente gracias Brodery por tenerme aquí bueno feliz de estar con todo tu público y de nuevo en mi casa de BTV felices estamos cumpliendo mayoría de edad ¿qué te puedo decir? no me lo puedo creer la mayoría de edad buena porque es la que permite las cosas que valen la pena en la vida mentira 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 el cuento es el siguiente tú tienes una fundación que hace dentro de las muchas cosas que hace hace un torneo de golf empecemos por allí ¿por qué un torneo de golf Carlitos Jiménez? bueno Brodery esto arrancó en el 2003 de una manera muy casual una manera entre amigos hablamos de hacer un torneo de golf recuerdo que en aquel momento lo hicimos en Broward County en Bonaventure Country Club y para ese año tuvimos unas 30 personas y bueno así arrancó esto de una manera muy casual pero desde el inicio tuvimos el propósito de ayudar de dar de regreso a la comunidad de poder poner nuestro granito de arena y arrancamos ayudando acá en los Estados Unidos San Juan Bosco Big Brothers and Big Sisters y varias iglesias como Bonaventure San Catrin y con el tiempo fuimos creciendo se nos unió mucha gente y empezamos entonces a ver el tema de Venezuela y enfocarnos en niños y jóvenes y bueno hasta la fecha pues hoy en día ayudamos a más de 11 fundaciones en Venezuela todas dirigidas a jóvenes y a niños y aquí en los Estados Unidos ayudamos a San Jude entonces ¿por qué el golf? porque bueno es un deporte es divertido pero muy mental pero es individual oye es muy difícil es muy difícil a mí siempre me ha parecido tú sabes que yo soy el rey del ranch tú me metes a mí en un ranch y vas a ver esos disparos de 300 y tantos pies que pegan contra la malla porque lo doy durísimo pero no me pongas a jugar no tengo ni la más mínima idea sí porque lo hago como relax porque además es un buen relax eso de darle un golpe a una bola sin propósito además sí y en nuestro evento como tú muy bien sabes tenemos una clínica de golf el día antes que es la previa al evento donde llevamos a profesionales del golf para que den todos esos detalles y todos esos tips a todos los que van a participar al día siguiente para la gran chaqueta azul porque el gran premio del torneo de golf es vestir el blue jacket entonces bueno este año nos preparamos con un entusiasmo tremendo tenemos el apoyo de patrocinantes medios de comunicación un grupo importante de empresarios toda esta comunidad de la Florida gente que viene de Costa Rica vienen otros de Colombia otros de Venezuela entonces bueno muy contentos de poder llevar o arrancar la navidad con un golf y con una fiesta pero lo más importante y siempre lo hablamos es el propósito que va detrás de todo esto y lo más lindo es que lo vas a hacer el 15 de diciembre que suena como una fecha bien emblemática que da como que ok ya como que estamos olvidándonos de que hay que trabajar y empezamos a sentirnos como que podemos compartir un poco más y podemos ayudar más a las personas está ese espíritu navideño y que tengo que hacer yo para jugar allí es muy sencillo puedes visitar nuestra página fundación carlitojimenez.org y ahí tienes todo el menú de opciones el menú de si quieres jugar solamente golf hay una tarifa si quieres jugar golf y ir a la gala sin acompañante tiene otra tarifa si quieres hacer todo lo que es el golf ir a la fiesta y traer a un acompañante otra tarifa y lo más importante con tu compra estás ayudando a muchos niños y jóvenes que lo necesitan que al final es nuestro propósito se trabaja todo el año te comenté que este año tuvimos también la buena fortuna de tener otro evento con la finalidad de recaudar más para poder seguir ayudando a todas estas fundaciones te comenté que estuve en Venezuela visité cada una de esas fundaciones a las que ayudamos ortopédico infantil hogar Bambi fe y alegría en el occidente del país niños con cáncer escuelas arquidiocesanas hogar clínica San Rafael y vemos Broderick la mística y el compromiso que tiene cada una de estas fundaciones en su personal en la atención en la manera como trabajan entonces para nosotros como fundación acá en los Estados Unidos pues es un compromiso mayor hacer más actividades poder estar más en la comunidad de acá en los Estados Unidos pero siempre con el propósito de ayudar y de eso se trata todo este movimiento me parece me parece muy bueno y todo sale de una caimanera de golf todo salió de algo muy informal correcto y así es como arrancan todas las cosas que tan complicado ha sido este desarrollo durante 21 años es conseguir sponsor el que ahora llega un momento en que empiezas a hacerlo en el Trump este qué significa todo eso y cómo ha sido ese proceso bueno muy feliz porque cada año vas creciendo pero también con un compromiso tremendo al final nosotros nos sentimos muy contentos muy orgullosos del trabajo que viene haciendo todo este grupo porque no es Carlos Jiménez Carlos Jiménez es una herramienta que está para que muchos otros vengan conmigo de la mano y por eso es que hemos crecido año tras año en el evento tanto de golf como en la gala muy contentos pero con un trabajo tremendo a nivel de los patrocinantes yo quiero darle las gracias a cada uno de ellos los medios de comunicación que son tan importantes tú todo el grupo de personalidades que están en el medio que nos apoyan que nos conocen que se involucran con nosotros a cada uno de esos participantes que vienen que toman el día para estar con nosotros y venir con su familia a disfrutar porque esto es un evento familiar brother esto es un evento de inclusión de que pasemos un buen rato pero con la finalidad de ayudar a esos chiquiticos y esos jóvenes que necesitan a los artistas plásticos que nos donan sus obras para la gran subasta a los cantantes los cantantes el club bueno toda la gente que se involucra con nosotros vamos a seguir hablando acerca de esto cuando regresemos vamos a preguntarle a Carito Jiménez quien es Carito Jiménez y porque una fundación de Carito Jiménez porque eso es importante saberlo ya volvemos aquí en Deportes CB3 ¡Gracias!